Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo donde vamos a estar hablando acerca de la selección nacional de Guatemala y es que se ha dado a conocer los partidos amistosos que tendrá previo a la Copa Oro ya que obviamente tenemos que prepararnos de la mejor manera y el profesor Luis Fernando Tena obviamente lo sabe por esto ha pedido varios partidos y el día de hoy se han confirmado pero bueno chicos antes de iniciar con cada uno de los videos como ya es costumbre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y dejar un buen like si les está gustando el contenido así es que ahora sí vamos directamente a la información y es que bueno la selección nacional tendrá un movido mes de junio previo a la participación en Copa Oro y es que hoy se dieron a conocer los rivales a los que Guatemala enfrentará en los partidos de preparación previo a la Copa Oro específicamente tres partidos ya lo decía el profesor Luis Fernando Tena quiere pues que la gente esté contenta con la participación de Guatemala y la bicolor tiene pues participaciones muy malas en la Copa Oro entonces quiere prepararse de la mejor manera y por esto ha pedido varios amistosos para poder llegar pues al 100% y con la idea clara de lo que se va a hacer en Copa Oro esta mañana Ciudad Deportiva informó que Guatemala tiene confirmado ya tres partidos para esta preparación que se jugará en Estados Unidos bueno y para toda mi gente que estaba al pendiente aquella gente de California que nos decía bueno por qué no hay partidos de Guatemala en California queremos ver a la selección acá bueno lastimosamente al menos en fase de grupos no van a poder verlos en Copa Oro esto ya lo decide con Cacaf no es cosa de la selección nacional pero sí que podrán ver dos de estos tres partidos amistosos el primero será ante Trinidad y Tobago el 11 de junio en San José California un dato curioso es que Trinidad y Tobago está en la preliminar 7 y que sería el rival de Guatemala es decir Trinidad y Tobago podría ser el rival de Guatemala también en fase de grupos esto Trinidad y Tobago lo conocerá más adelante es decir el amistoso es antes de la ronda preliminar así es que todavía no se sabrá si es o no nuestro rival pero sí que será nuestro rival en el primer amistoso el segundo amistoso también en California el día 15 de junio Guatemala enfrentará a Costa Rica Costa Rica que obviamente también se estará preparando para la Copa Oro y posiblemente pueda llevar algunos de sus legionarios a ver si está o no Keylor Navas este partido será en Carson California y es uno de los clásicos centroamericanos el Guatemala ante Costa Rica así es que un partidazo también el que se va a vivir en Carson y ya para finalizar la preparación ahora sí se mueven desde California hasta Connecticut donde el 18 de junio Guatemala se enfrentará al rival sudamericano de Venezuela un partido también muy muy interesante en el que Guatemala pues tendrá su último partido de preparación ya que el 27 de junio debuta en la Copa Oro ante Cuba en Miami ojo también en ese partido han habido algunas complicaciones para comprar boletos 300 dólares los boletos para ese partido así es que bueno se está poniendo la cosa un poquito en contra quién sabe cuánta afición guatemalteca pueda ir porque sí 300 dólares ya es una cifra bastante elevada pero como les decía partidos importantes Trinidad y Tobago que puede ser nuestro rival en la fase de grupos Costa Rica en uno de los clásicos centroamericanos y también ellos preparándose para la Copa Oro y por último Venezuela un rival sudamericano que ustedes saben que Sudamérica siempre está un escalón arriba de CONCACAF entonces será muy lindo también enfrentar a los venezolanos esta será la preparación para Guatemala San José California Carson California y Connecticut para todas las personas que viven por allá atentos porque ya en nada seguramente saldrán a la venta los boletos me gustaría saber sus opiniones las pueden dejar acá abajo en los comentarios qué piensan sobre todo acerca de estos partidos que son importantes para que Guatemala llegue de la mejor manera a ese debut el día 27 que como les digo se está complicando un poquito conseguir las entradas y si les gustó el vídeo no olviden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao chao ¡Gracias!